Bueno, lunes 11 de diciembre, la intención promocionar nuestros pisos SPC de diferentes tonalidades y tamaños. En este caso estamos observando la tonalidad de 20 centímetros. Todas estas son las opciones que tenemos en 30 centímetros que sería el XL o el L que sería este formático. Todos disponibles para entrega inmediata. Recuerden que si compran por estiva a un precio especial, si compran por cantidades mínimas con mucho gusto, tenemos servicios de domicilio e incluso la instalación. Ramiro Díaz Interluz, en cualquiera de nuestras tiendas, tenemos estas exhibiciones o muestras para que ustedes identifiquen la calidad. Esto se llama neofreno, que significa que no se necesita yupoló, que llamamos normalmente para la instalación. Es muy sencillo. Contamos de 5 milímetros, una de las características especiales de nuestro producto SPC. ¿Cuál es la ventaja? Que se puede instalar a solo un clic. Mira, muy sencillo la instalación, sistema de clic y fácil forma de cortar. Adicionalmente es resistente al agua, no se raya, justamente si le podemos prender fuego, tampoco en ferentería. Si me entiendes, hay diferencia de que se puede colocar en la parte también externa. Se recomienda es totalmente residencial o para espacios como locales y todo lo demás. Ramiro Díaz Interluz presentando el SPC, que tenemos grandes volúmenes con precios muy justos en el mercado nacional. La intención es que ustedes le lleven este producto a buen precio y somos innovadores en el mercado, generando tendencia en diferentes tonalidades que ofrecemos en SPC. Bienvenidos a Interluz, Florencia, Pitalito, Pasto, Medellín, Fusagasugá y Bogotá presente. Chao, chao.